Vamos a darte ropita, vamos a ver que no sé lo que tengo de ropa, a ver... Te podría dar eso y me reiría toda la vida Pantalón bombacho Venga va, no quiero ser... En realidad sí que quiero ser... Aquí intento engañar Hola vecinitos, soy Leven Y hoy os traigo un nuevo vídeo de Tomodachi Live Dios mío, os está gustando tanto la serie que voy a llorar de felicidad, por favor Estáis participando un montón, estáis contestando a la pregunta Pero unas cantidades alucinantes de personitas Y de verdad, de verdad, que estoy muy in love Bueno chicos, hoy tengo que denunciar los dos ganadores de la anterior pregunta, del anterior vídeo Que la respuesta era muy fácil Nere se había hecho amiga de Ayasap Todos lo adivinasteis Y he hecho un sorteo entre todos los acertantes Y tenemos a los dos ganadores Que entrarán a vivir en la isla Nintendo En el próximo vídeo No voy a retrasarlo más Los ganadores son Luis Alanes Daza Y CFSurfing Chicos, necesito que... Creo que si dos chicos Necesito que me enviéis vuestros códigos QR A través de Twitter Etiquetándome Arroba Leven Games O enviármelo por email A losjuegosdeleven Arroba gmail.com Bueno chicos, enhorabuena a vosotros dos Y a todos los demás que queréis entrar a vivir en la isla Nintendo Muy atentos al capítulo Porque al final del vídeo haré una pregunta Y tenéis que estar muy atentos para poder contestarla De nuevo habrán dos ganadores Que serán anunciados en el próximo vídeo De momento hoy Tengo que presentaros a las dos personitas Que han entrado a vivir Que fueron las que acertaron la respuesta Hace pues un par de capítulos Tenemos por aquí a Doremi Que se ha ido al parque de atracciones Doremi es el Mi de Silvia más López A ver si la encuentro Que estará por aquí Mírala, se está paseando Pero chicas, súbete al tío vivo Bueno, pues ahora la llamaremos para vestirla Para ponerla bien guapa Y para darle una habitación Porque me da una lastimita Cuando los veo con la ropa que viene por defecto Y también tenemos aquí a Emi Por favor Que también ganó en el sorteo En el anterior capítulo Y ha entrado a vivir por supuesto Ya en la isla Nintendo Es súper bonita Sumbi es súper bonito Y además tengo que presentaros A cuatro personitas Que han entrado a vivir Amigos míos Me imagino que los conoceréis Vamos con el primero La primera Silvitas Y está en la fuente Vamos a buscarla por favor Silvitas Mírala Ahí salpicando agüita A Silvitas también tenemos que vestirla Y darle una habitación Y una vida digna Claro que sí Mírala, qué feliz está ella Con lo puesto Bueno, pues espérate Porque tenemos tres personitas más La siguiente personita Es Space Que se ha ido a trabajar Space Space está en la tienda De ropa de importación ¿Qué tienes? Este vestido que ya lo tengo Y el pasador de flor Que también me lo compré Pues nada, Space Empiezas ya trabajando Vaya forma de empezar A vivir en la isla Nintendo Y además seguimos Porque tengo una tercera personita Por favor Cid Cid Que está aquí Bajo la lluvia Cid Me ha pasado el código suyo De Tomodachi Life Entonces Sumi ya me viene con la ropa Me viene también Con la habitación Por decirlo de alguna forma Súper triste Es bonita La habitación es bonita Pero no me digáis Que no es triste Y además Sumi viene también Súper triste Ya hablaremos contigo Ya Cid Ya, mírala Y por último A Lexri Space está trabajando Y Alexri está en el parque de atracciones Claro que sí Como tiene que ser Además Taranamont ¡Ay! Está el tío vivo Bueno chicos Han entrado a vivir Además de las dos ganadoras Del sorteo Los cuatro miembros Del Team Leven Que sé que se encantan Y a mí me encanta Tenerlos en la isla Nintendo Así que mira Lo está flipando Alexri Está flipándolo Bueno pues espero Que sean muy felices Y Y vamos a empezar Por favor Vamos a empezar Con los problemitas Y a dar ropa Y a la gente Y esas cosas Mimi tiene un problema Por favor Dime que no te quieres Separar de De Sag Por favor O sea que tú Es que eres así De rápida en todo Cuéntame Espero que me digas Que es que tienes hambre Me está yendo muy bien La verdad No me quejo ¿Qué te pasa? ¿Qué problema tienes? ¿Ese es tu problema? ¿Qué tienes en la cabeza? Espero que sea Sag ¿Qué es? ¿Es un compás? ¿Es un compás Lo que tienes en la cabeza? Nunca se sabe No la verdad es que no Vaya decepción Leven Me tienes Vamos Pues para eso No me llames O sea Y encima me da Algo de regalo Espérate Vale Me acabo de acordar De que en el anterior Capítulo Alguien me dio Una cámara de fotos No sé si fue Sag Pues se la voy a dar A Sag Y le voy a pedir Que me haga un retrato A ver que fotito Me saca ¿Qué estás haciendo? Por cierto ¿Qué tal te va con Leven? Por favor Dímelo Necesito saber ¿Qué tal os va? Gran amor Madre mía Esto tiene futuro Esto tiene futuro Sag Te voy a hacer un regalito Te voy a regalar Una cámara de usar y tirar Para que me hagas una foto Súper genial ¿Qué tipo de foto quieres que sea? Quiero que me hagas una foto Que sea retrato ¿Vale? De acuerdo Ahora mismo vuelvo Confío en ti Sag Tráeme una foto Suculenta Y divertida Por favor A verla ¿Qué te parece? Enséñamela A ver ¡Ay! Dios mío Nere Y a Yassab Con una libélula Pero creo que a Yassab Le da un poquito de miedo Y se está abrazando A Nere ¡Qué monas! Por favor Esta me la guardo Qué cosa más mona ¿Y cómo has llamado A la foto Sag? ¿Cómo se llama? El título es Un marca páginas En el libro de la vida Mira te voy a dar 100 puntos Porque te amo Pero por otra cosa no Porque tenía talento para esto Sí claro que sí Claro que sí Yo espero conseguir más cámaras Porque me encanta Que hagáis fotos así Me encanta Me encanta Bueno vamos a ver Tengo mucha gente Que no tiene ni ropa Y eso no puede ser A ver A Yassab sí que tiene ropa Ako también Nere no tiene ni ropa Ni tiene habitación Así que Nere Vamos a vestirte Vamos a ponerte bien guapa Que me acuerdo Que no te puse ropa La anterior Porque me hiciste sufrir Con lo de hacerte estornudar Vale que tengo por aquí Tengo un vestido Y tengo El conjunto con bufanda Yo sé que te gusta La ropa amarilla Pero ahora mismo No tengo nada amarillo Te voy a dar el vestidito Este de flores Toma Creo que no es amarillo Pero creo que te va a quedar Muy bonito Que tal Ay está súper bonita Nere y además Te encanta Está súper bonita Nere Y vas a subir A nivel 2 Te voy a dar una habitación Y todo esto va a venir Rodado Nere Venga vamos a darte Pues eso Un interior Lo que no sé todavía Es cuál A ver Te doy el asia moderno El botánico No tengo asia Amarillo No tengo ninguno amarillo Te voy a dar el botánico Que es bonito Venga va Todo lleno de plantitas Espero que te guste Nere Está súper bonita En este No lo voy a ver Porque ya lo vi En el anterior vídeo Pero me alegro Me alegro De que por fin tengas ropita Y tengas una habitación Por fin Vale Ahí dejamos a Nere Vamos a seguir Vamos a ver Quién más Necesita de mi ayuda Alex está bien Molkret Molkret Vente aquí Que te has ido al parque Con quien estabas en el parque Tienes ropa Pero no tienes habitación A lo mejor Lo que necesitamos Es que subas un poco De nivel Y digo yo ¿Por qué no os estáis Haciendo todos amigos? De verdad El otro día entré Para recoger el dinero De la fuente Y Y había varios Que querían ser amigos Pero claro Como quiero que lo veáis Pues no jugué Y ahora que estoy jugando Me encanta el cuscús Y ahora que estoy jugando Nadie quiere hacerse amigo De nadie Muy feo todo Vale Estás a punto de subir Al nivel 2 ¿A qué quieres jugar? Me da un poco de miedo Molkret ¿A qué quieres jugar? Al juego de las parejas Da la vuelta a los paneles Para encontrar a las parejas Vale Perfecto Y tenemos 5 vidas Perfecto Tenemos una Un tulipán ¿Vale? Y ese mí ¿Vale? Y por aquí tenemos a Asag Y Muy bien Primera pareja Esto está fácil Esto está fácil Tenemos un tulipán Pues mira Aquí está el otro tulipán De momento De momento creo que me lo has puesto Facilito Molkret Un gato de la fortuna Y silvitas Ay Dios mío Silvitas Vale Una caja de bambú Y silvitas Vale Pues silvitas Estaba por aquí Así que Fácilmente Molkret Que sepas que te voy a ganar Que lo sepas El gato de la fortuna Está por aquí Lo sé Y me falta Emi Y la caja de mimbre Molkret Me lo has puesto Muy fácil Y te agradezco Ahora vamos a ver Que premio me das Vamos a salir Has visto Molkret Que memoria Que memoria tengo Madre mía Vamos a ver Voy a coger la caja pequeñita A ver Que es Una canica Bueno Lo del medio era un pañal Casi que bien O sea Molkret Ya te vale Ya te vale Te voy a dar un zumo Para ver si consigo Que subas de nivel Y te doy así Una habitación Espero que te guste Porque si no te gusta No hacemos nada Le ha encantado Le ha super encantado Por cierto chicos Que le he puesto a todos Ya la fecha de nacimiento Todos nacen en el 90 Para que sea rapidito Así que todos son adultos Y así podrán salir En el ranking De popularidad Y esas cosas Vale Vamos a darle un interior Te voy a dar el de El familiar Te voy a dar Toma Que no tengo a nadie Con el fondo familiar Para que formes familia Molkret De nada Venga va Enséñame lo que todavía No lo he visto En esta temporada Míralo ¿Ya tienes un cuadro de gatitos? ¿Qué te parece Molkret? Oh Está mirando la tele Pues nada Molkret Ya tienes ropa Y tienes habitación Así que Perfecto Y además estás en el nivel 2 Estupendo Estupendamente Vamos a seguir Porque por aquí hay gente Aún quiere jugar En serio Molkret Doremi Doremi Que se acaba De tener un pedo Doremi Vamos a darte Ropita Y vamos a darte Una habitación Vamos a ver ¿Qué tal? Siempre sigue las normas Muy bien Vale A ver ¿Qué te puedo dar De ropita? La verdad es que Tengo poca ropa Te puedo dar El conjunto de bufanda Pero me tengo que ir A la tienda A comprar Porque no tengo ropa Para seguir dando Y tengo gente Tengo gente pendiente Mírala Que mona No le ha gustado Tío Pero si es súper mono No te ha gustado Pues te voy a dar Pues mira Solo tengo este Espero que te guste Más que la ropa Silvia ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Te transmite Buenas vibraciones Bueno Pues me alegro No, no voy a pararme Porque tengo cositas Que hacer Pero espero que te haya gustado Sí Le ha gustado bastante No como la ropa Eso sí Pues nada Doremi Lo siento No sé Me hace decirle Silvia Pero bueno Si es Doremi Es Doremi Vale Tenemos a Emi Muriéndose de calor Ya somos dos Emi Ya somos dos Vamos a ver Necesitas ropa Y no tengo No tenía que haber venido No tenía que haber venido A no traerte nada Te voy a dar comida Venga Te voy a dar gazpacho A ver si te gusta Y me voy a ir a las tiendas Chicos Porque si no No tiene sentido Que esté paseándome Por las habitaciones Le ha gustado Muy bien Sabía bien Muy bien Pues Emi Me voy a ir a Mírate Fíjate No, no, no No tengo tiempo para jugar No tengo tiempo Tengo 300 euros Así que yo creo que me da Para comprar cositas interesantes Además que se han abierto Un montón de cosas nuevas Vamos a darnos una vuelta Vale Vamos a ver En la tienda de comida A ver Hola Está aquí Ako Vamos a comprar filete Super caro Por cierto Limonada Vamos a comprar varias Me viene bien tener bebida Porque así Madre mía Que caro todo Porque así Cuando les queda poquito Para llenar el estómago Utilizo la bebida Vale Más cositas La ropa Importante Importante Vamos a ver Tenemos una bata de doctor Una camiseta tartan Ay me encanta esta La camiseta con coche Vamos a Voy a comprar dos Venga va También tenemos Un peto de caucho Que cosa más fea Me encanta Estoy viendo a Mimi con esto Ay por favor Lo necesito Lo necesito Si Si por favor Que más Vale Tenemos la camiseta de topos Que no la compré En el anterior Un poco fea la verdad Pero bueno va Voy a comprarla No se No se que color comprarla Todas son feos Vale En naranja Y el pantalón bombacho Lo voy a comprar así En kaki A ver De chica Vamos a comprar este Lo voy a comprar Así en negro Creo que se voy a dar silbitas En la camiseta fruncida Vale Como voy de dinero Vale De momento Va bien la cosa Voy a comprar el azul Vale Un conjunto de verano Es un poco No me gusta este conjunto La verdad Es un poco como de persona mayor No se Que más tenemos por aquí No me llega ya para nada Dios mío Me he quedado pobre Que ha sido Nada la ropa Chicos Que uno se pone a comprar ropa Y se le va Se le va Vale Que actividad hay Duelo de rap Voy a entrar por favor ¿Quién está haciendo el duro de rap? Alexry contra Saj Mira En el bando de Alexry Silvita Siaco En el de Saj Alex Donut Y Molkret ¿Quién empieza? Te queda grande hasta tu propia camiseta Hombre Que sí Es que es muy chiquitín ¿Por qué no te dedicas a tocar la bandera? Oh In your face Alex In your face A ver A ver A ver Que le responde Alex Todos tus temas deberían quedarse en el baúl Madre mía ¿Vas a poder contestarle a eso? Tiene más talento hasta un ñando Ahí está Alex ¡Me ha ido encantando! ¡Coy silvitas! Celebrándolo Ahora le toca a Alex Vamos a ver Bueno Bueno Esto no va a terminar nunca Los dos son buenos Así no vamos a ningún sitio De verdad que yo he visto Como pierden algunas veces Pero en este no es el caso Bueno Vamos a seguir Porque hay gente Que por favor Cidi Cada vez que te veo Me dan ganas De ponerme a llorar en un rincón O sea Voy a ir a ese rincón Que tienes detrás de ti Y me voy a poner a llorar Vale, Emi, que está esperando ropita y habitación Venga, vamos para allá Emi, y por favor Lo repito mucho, necesito que os hagáis amigos Unos de otros, por favor, lo necesito Emi, vamos a ver ¿Qué te pongo de ropa? Esta la quiero para Silvitas, te puedo poner Pues esta, la camiseta fruncida ¿Vale? Toma Sé que te gusta el rosa, por lo que veo Pero te la traigo en azul ¡Qué bonito! Y sí que le ha gustado Le gusta bastante Vale, pues ahora vamos a ver No te llega todavía para subir ¿Me vas a dar algo? ¿Qué me vas a dar? Vale, también estaría bien que me den Billetes de viaje, porque eso hace Que suba La relación, por ejemplo, si se lo doy a Leven Se irá con Sag Y la relación irá súper bien Y todos felices, así no vamos a subir de nivel Emi, así no Pues nada, me voy Bueno, pues dejamos a Emi ya vestida Ya le daremos una habitación Y Silvitas, que sigue en la fuente Silvitas, vente para acá Que te he comprado ropa a propósito Y tienes un problema Por favor, Silvitas Cuéntame qué problema tienes A ver, ¿de qué se trata? Me llamo Silvitas Si se me mete algo en la cabeza No hay que me parezca ¡Me alegro! ¿Qué problema tienes? Vale, ha perdido algo Silvitas Vale, vamos a ayudarla Somos tan poquitos ahora mismo en el edificio Que eso tiene que ser fácil No tiene que tener pérdida No te preocupes Vale, te he comprado ropita Para que vayas enseñando Ombliguito Silvitas, que eres más mola A ver, mírala ¡Ay, por favor! ¡Mile, más le encanta! Por favor Estás súper monísima Vale, no tengo para darte Ninguna habitación comprada Así que necesito darte comer Filete, por ejemplo A ver si te gusta Y que subas de nivel Para que así te pueda dar una habitación Vamos a ver si te gusta ¡Le ha encantado! Es que están agradecidas Silvitas De verdad, ¿eh? ¡Ay, subía de nivel! ¡Madre mía, Silvitas! ¡Cásate conmigo ya! Por favor ¡Qué bonita es! Vale, vamos a darle Una habitación Le voy a dar la habitación Así a moderna Venga, toma Además te va a quedar Con esa ropa ¡Buah, súper fashion! ¡Súper fashion! ¡Mírala! ¡Ay, por favor! ¡Me encanta! No, no me hace falta Porque ya lo vi Pero espero que te guste Y que seas feliz Silvitas Ya te dejo ahí súper mona Bueno, a ver Space está Es que mira Space como me ha dado Su código de Tomodachi Life Me viene con la Para mí es la mejor Es la mejor habitación Que tiene el juego El espacio Por supuesto Space Está en el Space Y ya viene con ropa Así que tampoco puedo Y no tiene ningún problema Pues nada, Space Ahí te quedas Me voy con Ciddy Que parece ser Que sí que tiene un problema No me extraña O sea Con esa cara tan triste Y con ese fondo Ciddy ¿Qué pasa? Siempre sigo las normas Siempre sigo las normas Ciddy Vaya, vaya No me creo nada ¿Quieres un sombrero? Ahora es cuando vine Cuando te animo Te puedo dar un sombrero de paja O te puedo dar El mini sombrero de gano Te lo voy a dar Lo había comprado Para YesApp Te lo confieso Pero te lo voy a dar Porque va a ser súper Mírala por favor Y mira Le gusta Pero como tiene la cara Esa Como que le da igual Pues nada Ciddy Vamos Ay, qué voz tiene Por favor Me encanta ¿Qué me das? ¿Me das medicina Para la tripa? Muchas gracias Ciddy Pues nada Con ese sombrero Ya es la fiesta Viernes informal En la oficina Mírala Ay, de verdad Y vamos con Alexry ¿Quieres ir a trabajar? ¿Dónde estás trabajando Alexry? Ah, estás vendiendo ropa Muy bien Muy bien Así me gusta Vale Uy, una amistad Alex, luego voy contigo Pero es que Aku tiene que tirarse un pedo Y además conocer a alguien En ese orden Vamos a ver ¿A quién quiere conocer Aku? Buenas Estaba pensando en mis cosas Justo cuando has venido Pues ya me dirás En qué estabas pensando Pero sobre todo Dime a quién quieres conocer Me gustaría ser amigo de Space Sí Me encanta Bueno, que Space Va a ser su primer amigo ya ¿De qué puedes hablar? Yo le contaría Algo divertido Gracias por ayudarme Yo creo que si le haces reír a Space Que tampoco es muy difícil Que él se ríe fácilmente Podréis ser amigo Mira qué cara tiene Por favor Space Me encanta la habitación de Space Por favor Es tan bonita Mira, es más alto Space Que Aku No sé si en la vida real Lo dudo ¡Ay, se está riendo! Se van a llevar bien Oye, qué bien Está súper sociable Aku, está súper sociable Mira los que bien Se ha llevado bien Genial Muy bien, muy bien Me gusta, me gusta Además Los mis cuando se conocen Pueden presentar A otros mis Entonces Ahora los amigos de Aku Pueden ser amigos de Space Lo que no sé Si No sé cuántos amigos tiene Aku Muchos no tendrás tampoco Vale Y sube de nivel Vale Pues te voy a dar El teléfono móvil Ya te lo di No Pues toma Un teléfono móvil Para que hables por teléfono Con tus amigos Y ahora vamos a ver Qué amigos son Y me va a dar algo Espérate Me va a dar ¡Una máquina de coser! Se la voy a dar a Alex Rie Ahora mismo Vale Es amigo de Alex Donut Muy divertida Y acaba de conocer a Space Así que de momento es divertida Bueno, pues ahora mismo Alex Donut y Space Se pueden conocer Pero vamos a ver a Alex Rie Vamos a llamarle Venga va Descansa Alex Que tú habías empezado ahí A todo trapo En la feria Y de repente estás trabajando Qué cara tiene Soy un tipo muy baracho Y siempre estoy al pie del cañón Qué bien Qué bueno Me alegro ¿Y qué problema tienes? ¿Has encontrado Lo de Silvitas? Es un dado Lo que había perdido Pues lo vamos a devolver Muchas gracias Alex Seguro que te lo agradece Ay, mira Me lo da Mira Silvitas Ya te he dicho yo Que lo íbamos a encontrar ¿Has encontrado Lo que había perdido? Muchas gracias Qué rápido habla Silvitas Un dado, eh Silvitas Pocas bromas Sí, lo ha encontrado Alex Es muy importante para mí Pues nada Guardalo mejor Y no lo pierdas Silvitas Guau Vuelvo a tener dinero Qué bien ¿Qué me vas a dar Silvitas? Un puzzle Vale Vale Pues me vuelvo a ver a Alex Porque tenemos que Que darle cosas Vamos a entrar Alex Qué bueno eres Por favor Ya en tu primer día En la feria Trabajando y encontrando Objetos perdidos Vamos a darte ropita Vamos a ver Que no sé lo que tengo de ropa A ver Te podría dar eso Y me reiría toda la vida Pantalón bombacho A ver Qué tengo por aquí Ahí tengo que darle esto A Mimi Venga va No quiero ser En realidad Sí que quiero ser ¿Qué intento engañar? ¿Te gusta? Le encanta Alex Que sepas que le encanta O sea No es que yo sea mala Es que tú Milo Estaba pidiendo gritos O sea Es lo que hay Y además Me va a dar algo ¿Qué me vas a dar? Uy mira Un pendro hipnotizador Vale Te voy a dar algo de comer Vale Alex Que te veo Que tienes un poco de hambre Toma un poco de saltimboca Sea lo que sea eso Espero que te guste A ver si conseguimos Que subas de nivel Vale Le gusta un poquito Tampoco es que Sabía bien Dice Vale Te queda un poco Para subir de nivel Pero claro Tenemos que acertar Algo que te guste ¿Te gustan las pipas? Alex Vamos a ver si te gustan Y Un poquito Creo que no voy a conseguirlo No me lo creo Alex Necesito darte Un fondo Vamos a ver ¿Qué te puedo dar? ¿Qué te puedo dar? Ya está La máquina de coser Así Matamos dos pájaros De un tiro Tú eres feliz Y además Me vas a hacer ropa Gratis Me encanta Muy bien Míralo Mira como Cosí Vale Sabemos que es perfecta Para hacer deporte Eso es bueno Parece ser que es tan guay Que queremos dormir con ella ¿Qué más Alex? ¿Ya la tienes? ¿Qué es? ¿Pantalón de boxeador Con encaje de flores? Bueno El encaje no se lo veo Pero me gusta Muchas gracias Alex Te lo podría haber dado a ti Creo que me ha tirado bastante bien No sé a quién dárselo chicos Me dejáis abajo en la caja de comentarios A quien queréis que le demos El pantalón de boxeador Vale Vamos a ver Que interior le damos a Alex Te voy a dar Pues mira Te voy a dar este de aquí El interior verde pálido Y de verdad Alex No te preocupes Si no te gusta la ropa Que llevas Ya te la cambiaremos más adelante No sé cuándo Pero hoy te la cambiaremos No hace falta Alex Gracias Lo mantengo irritable Gracias Alex Perdona por la ropa Bueno que tal Como vamos de problemas Tenemos aquí un problema Que lo tiene Lo tiene AyaSap ¿Qué te pasa AyaSap Con lo mona que tú eres? ¿Qué problema tienes? Mírala Es que me la como eh Que mona es Cuéntame AyaSap ¿Qué problema tienes? Me gustaría ponerme ropa nueva Vale AyaSap ¿En serio? Ya es el tercer conjunto ¿Pero qué te voy a dar? No es que me encante Pero mira Ya es el tercer conjunto Que te doy Te voy a dar este Siento si no te gusta A ver qué tal te queda Es que todo te queda bien Todo te queda bien Pero AyaSap Para ya de pedirme ropa No Ya está bien Deja a los demás Tengo un montón de video Y me va a dar algo Además Espérate Me da billetes de viaje Vale Pues ya los utilizaremos Ya los utilizaremos Y tenemos noticias ¿Qué ha pasado? Cuéntame Ay Sag me va a traer las noticias ¿Qué ha pasado Sag? Dime Dime a todo Se van a celebrar asesiones llamadas Dime a todo Me encanta Me encanta el dímelo a todo Míralos todos Ay por favor Mira a mi mí Bueno pues nada Un capítulo Lo dedicaremos también En parte Haced dos preguntas Para que vuestros mis respondan Y la verdad es que El dímelo a todo es súper gracioso Gracias a ti por traerme la noticia Sag Que bien Pues nada Voy a ver qué Qué habitaciones tenemos Que ya tengo un poquito de dinero Base secreta Me encanta Me encanta ese Y el amarillo también Vamos a ver Me llega para las dos Vale voy a comprar este Y voy a comprar este de aquí Vale Y ya está Se me acaba el dinero enseguida tío Buen día Igualmente Pues nada Yo creo que le voy a dar la ropa A Leven Y con eso ya Vamos a terminar por hoy Ay por favor Doremi quiere jugar Leven Que estás ahí solita Que tienes hipo Tengo una ropa para ti Súper mona Gracias a tu ayuda Ya no tengo hipo Me alegro Leven Me alegro Vale Mira Te voy a dar ropita Porque me he comprado Este jersey Que está gritando Leven Por todas partes ¿Qué tal? Uy que mona Y además le encanta Me encanta Que te encante Que te encanta Bueno vamos a ver ¿Qué tal te llevas con Sash? ¿Qué tal la relación? Espérate que me tiene que dar algo A cambio Me va a dar tinta Para el pelo Y No va bien No va bien chicos Por parte de Leven La cosa No va del todo bien Tendré que darles Los billetes de avión Para que Se arreglen un poco Pero bueno Eso ya será En otro episodio Por favor Espero que no rompan Hasta entonces Por favor Os lo pido Bueno chicos Pues hasta aquí Ha llegado el capítulo de hoy Espero que hayáis estado atentos A todo el capítulo Porque ahora viene La pregunta La pregunta es ¿Dónde estaba trabajando Ako? ¿Lo sabéis? Bueno pues me lo dejáis Abajo en la caja De comentarios Y en el próximo capítulo Haré un sorteo Y saldrán ganadores Dos personitas Esta vez tenéis Poco tiempo Solamente tenéis Un día Para contestar La pregunta Porque dentro de poquito Subiré el próximo episodio Pues nada chicos Mucha suerte A todos Y espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Manita arriba Y si queréis seguir Conmigo Las aventuras De la isla Nintendo Podéis Suscribiros al canal Muchas gracias Por estar ahí Y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!